Hay un reynoso, se llama... Ahí salió, señor, ahí salió, de menor de estar, cortó por el centro del campo, va medio carrerado, no le quiere dar mucho juego. Atención, muchachos, acorredores. Ahí salió, señor, ahí, señor, allí movió el zorrito Antonio Calderón, se llama el hombre de la silla Stol. Allí va trabajando el hombre. Mirá con qué linda nota, me lo dejo del camino. Muéntenos aplausos para Antonio Calderón. Ahí salió, paisanas y paisanos, la media vuelta, me lo deja. Yo le improviso. A la huella se fue el paisano Javier Andino, así salió. Veía un carrerado, lo echó por delante y me lo dejó del camino. Allí salió Walter Ruedes, señoras y señores. Qué chelo, chelo, paisano. Vamos, Walter, viejo, no le quiere dar mucho juego. Qué lástima, paisano. Es la marca de todos los... Vamos y vamos. Ahí salió, ahí salió y ahí, perdió la careta. Bien sentado el hombre, le flamea el pavio, le va cortando por derecho. Ahí lo lleva, ahí se levantó. Sí, señor, ahí lo va. Ahí salió, ahí salió el buen amigo. Ahí está el buen amigo. Ahí cortó palabras, corté la alambrada. Ahí va, está cantando. Ahí salió, ahí salió el virola. Ahí salió fuerte el virola. Ahí va, ajustando. ¡Apa! Ahí le entran los apaginadores. Ahí está, ahí está. Ahí salió el manganca. Ahí salió. Ahí que salió fuerte. Ahí va. Ahí va, ahí va. Ahí me lo despidió el paisano. Sí, señor. Ahí salió. Ahí salió. Ahí está, está trabajando. Ahí va, cortando para el otro lado. Muy buena la jireteada. Va, buscándole. Y va a calciar el viejo en el tiempo de jireteada. Vamos a ver. Allí movió. Ahí salió. No lo dije, paisanas y paisanos. Se apapó el caballo. ¿Quién? Allí movió. Paisanas y paisanos. La moneda se llama de todones. Allí va peleando el cubrí. Miren qué linda nota. Se llama Pedro Rodríguez. Ahí está el aplauso. Dicen que ahí se van, paisanos. Ahí va, paisanas y paisanos. Así movió Luca Romero en el violín de López. Por allá va trabajando el hombre para la orilla del alambrado. No le queda la coche de fuego. Así salió, paisanas y paisanos, hermano cruzado. Allá va por la orilla del alambrado. Palo va, palo. Viene. Corta por derecho. Correja en el camino. En el campo a correr el lanzador. Y así movió. Así salió Lautaro. Abre con el despreciado de la barca de Alba. Por allí se va a entretener con un poco el bingo. No le ha entretenido con su fuego. Y ahí está el tiempo cumplido. Ay, ¿quién es acá el jinete? Ay, se nos complica. Ahora salió el Gato Moro. Ahí va jineteando el hombre. Ahí viene para el final. Ahí viene para el final. Ahí no ha pasado nada. Ahí salió. Ahí salió el jinete. Ahí se fue por el suero. ¡Apa! Ahí está buscando la camperidad del hombre y no puede. Ahí no. Ahí los cabezazos. ¡Apa! Ahí lo sacó el hombre nomás. Está el 3. Ahí no tenemos. Ahí salió. Ahí salió. Qué brachito. Ahí está. Ahí busca de vuelta. Ahí viene. Ahí va. ¡Apa! Ahí está trabajando. Corta por derecho. Ahí lo lleva. Se le ve la camisa roja. ¡Hombre, que va! ¡Tiempo de jineteada! ¡Apa! Ahí salió. Ahí salió el zonito. Ahí cortó por derecho. Ahí vamos. ¡Apa! Ahí va buscando. Ahí se me quedó ahí. Ahí salió. Ahí salió el hombre. Ahí cortó por derecho. Ahí va acostado. Cortando por la costa de la alambrada. Ahí va llevando. Ahí lo lleva. ¡Ahí salió el zorrito! ¡Ahí está! ¡Ahí lo llevó! ¡Ahí me lo dejó el amigo Lucero! ¡Ahí salió el hombre! ¡Ahí cortó por derecha la bolvada! ¡Ahí nomás quedó paisano la bolvadera! ¡Ahí lo pidió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió! ¡Ahí salió despreciado! ¡Ahí va trabajando! ¡Ahí va trabajando! ¡Va trabajando! ¡Va buscando! ¡Se va quedando por derecha! ¡Ahí un tiempo! ¡Va buscando el botón! ¡Ahí lo cortó con el paisanito medio buena carrera! ¡Estaba bien sentado! ¡Ahora cayó! ¡Lo chocó! ¡Apenita lo chocó!